Es el lugar perfecto, cuando cae el sol Ya sabes lo que siento, una desconexión No quiero verme creepy para nada Si es que es muy pesado dejarlo atrás Ya respetí un heroismo sin la máscara Siempre me diste una mano, no voy a olvidar No, no quiero verme creepy para nada Si es que es muy pesado dejarlo atrás Ya respetí un heroismo sin la máscara Siempre me diste una mano, no voy a olvidar Fucking love, fucking love, fucking love Lo que uno hace por amor, tan capi bajo Paro para despejarme un rato Hoy estuve complicado Un stop, un stop, un stop Estuve trabajando con todo Tengo mis fajos, herramientas para tomar atajos Me mantengo relajado Es el camino correcto Para poder matar el dolor Ya sabes lo que siento Siempre puede ser mejor Y ahí, metiéndole garra Sin miedo a dar la cara Flexin, no bajo la guardia Fusionado con los potaras No quiero verme creepy para nada Sé que es muy pesado dejarlo atrás Ya respetí un heroismo sin la máscara Siempre me diste una mano, no voy a olvidar No, no quiero verme creepy para nada Sé que es muy pesado dejarlo atrás Ya respetí un heroismo sin la máscara Siempre me diste una mano, no voy a olvidar Vamos a la altura Nunca faltó locura Esperando a que baje la luna otra vez Vencemos el miedo, nuevamente estamos ok Quiero, quiero ver, subiendo mi nombre Con el ritmo de vida aún sigo de pie Nunca me ven llorar, tampoco mamá Dejé colgado el phone a la mierda WhatsApp La tormenta va a pasar Tantas veces condena No vengas con cosas Feas ni raras La cabeza colmena Catarata emocional Doy borrón y cuenta Nueva mirada No quiero verme creepy para nada Sé que es muy pesado dejarlo atrás Ya respetí un heroismo sin la máscara Siempre me diste una mano, no voy a olvidar No, no quiero verme creepy para nada Sé que es muy pesado dejarlo atrás Ya respetí un heroismo sin la máscara Siempre me diste una mano, no voy a olvidar No